El humorista sigue pasándola mal y se conoció el último asalto que cometieron en su hogar. Antonio Gasaya está pasando por su peor momento de salud, por el que tuvo que ser internado para ser tratado, y cuidado a causa del Alzheimer que padece. Pero lo peor de la situación es que siguen conociéndose los robos que le hicieron durante los últimos años. Una de las periodistas de intrusos fue la que reveló el horrible momento que vivió el actor anteriormente a su internación. La información que maneja fue otorgada por Marcelo Polino, íntimo amigo del humorista que ha estado acompañándolo en sus días más negros. Está internado y le están haciendo todos los estudios, que la justicia necesita para saber cómo es su estado completo de salud. Estoy en condiciones de decir que le reventaron, esa es la palabra digamos, las cajas fuertes que tiene en la casa, comenzó Karina y Avicoli. Y agregó, a esto lo sabe Polino, que es muy amigo de Antonio. Hay testigos, esto es importante para la justicia, que está a full involucrada con este tema. Esto me lo contó Marcelo. El portero habría escuchado que había alguien rompiendo algo, por eso utilicé la palabra reventaron. Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y qué tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada, sostuvo la panelista del ciclo de América. Aprovecharon el momento que Marcelo Polino estaba en Chile, trabajando, y que no estaba el hermano. Fue hace tiempo, pero lo descubrieron ahora. Antonio estaba solo, le reventaron las dos cajas fuertes y le robaron todo. Encima tenía una ruta del arte en su casa, afirmó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.